Bueno, bienvenidos a todos chicos, gracias por estar. Y quería empezar con una reflexión sobre esta nueva forma de comunicarnos. Yo me acuerdo que era muy chico, era muy chico, habré tenido 10 años más o menos, y José Luis, mi viejo, me dice, vamos a La Rioja. Y nos fuimos a La Rioja, y nos fuimos a ver una radio de FM que había en esa época, en La Rioja. La vio, empezó a ver un transmisorcito chiquitito, una torrecita que ya se caía, dice, lo vamos a hacer en San Juan. Y estaba, corrí el año 1989, el año 1989. Había un solo canal de televisión y dos radios AM para comunicarnos. Y el tipo que manejaba eso, tenía el poder supremo, imagínate. Él decía, vos podés hablar, vos no, vos sí, vos podés opinar. Entonces no había manera de comunicarse con la gente. Y hago un paralelismo con este momento, ¿no es cierto? Con esta explosión de las redes sociales, con esta explosión de Twitch. Y la pregunta viejo es la siguiente. ¿Ves como que en esa época fuiste como un innovador al plantear este tipo de conversaciones? ¿También ves que sos innovador en esto? Bueno, a ver, quiero rendirle un homenaje al Flaco González, que con él fuimos también. Sí, sí, de acuerdo. El Flaco tenía una pérgola en la casa de él y tenía una pérgola de hierro. De acuerdo, en triángulo, pintadita, pintadita de, pintadita de, creo que estaba de River, blanco y rojo. Cometió el error ese. Bueno, quería esa columna, la pérgola, sacarla y ponerla de antena. Yo creo que fue una explosión, esa fue una explosión y fue un espaldarazo a la naciente democracia en la Argentina. Porque mientras más difusión haya, mientras más voces se escuchan, mientras más puedan los actores políticos, no los políticos, los actores políticos hablar, es mejor para la democracia. Les sirve a la democracia. Y ahí en más, bueno, pasó lo que ustedes, bueno, para agarrar un dial en FM y no poder pasar, o una radio te tapa la otra y te va tapando la otra. Y está bien, que florezcan, que salgan, que haya muchos medios de comunicación y que no se pueda esconder nada, porque esto que hacen ustedes, el cuichi, no sé cuánto, tiene que ver también con eso, con difundir a un público que por ahí está ávido de escuchar, ¿no? Entonces, agradecerles chicos, a todos por estar, agradecerles a quienes hacen posible esto. Y quiera Dios que esto se siga perfeccionando. Y que hayan un montón de formas de publicar, de expresarse, de decir, que no haya ningún tapón al pensamiento de nadie. Y dentro de la democracia, todos, ¿saben por qué? Y voy a hacer una reflexión con ustedes chicos, porque me parece que es buena. La democracia tiene una cosa que es sagrada, que para mí es el don más grande que tenemos, que es la libertad. No hay que tener libertad para saber lo que es la libertad. La libertad sabiendo que termina tu libertad cuando empieza la del otro, o sea, sin pasarte. Pero tener libertad, yo siempre cuento y aquí paro, después de las vacaciones forzadas que tuvimos en el 76, yo estuve todo el 76 guardado adentro, estuve en chimba, tuve la suerte que estuve en chimba nada más. Nos largaron, nos largaron. Bueno, recuperamos la libertad en enero. Bueno, pasó ahí, no sé qué contingencia, Gastón era chiquito, chiquito no caminaba todavía. Era bebé. No sé cuánto avanzaba ahora, pero bueno, pasó todo, salí, fuimos a comer unos fideos a la casa de mi vieja. Y eran las 3 de la tarde de ese día, creo que era, no sé, 4 o 5 de enero, 40 grados tienen que haber hecho. ¿Qué hicimos? Compramos un helado en Sopelsa, que estaba al lado de Radio Colón, los que están viendo deben acordarse. O venías por Colón, estabas Sopelsa y al lado estaba Colón, te metías en un sótano. Claro, claro, LB1. LB1. Compramos un helado y nos fuimos a la plaza, que estaba a 20 metros, a ver pasar los autos. Cuando vos estás un año sin ver pasar un auto, ver pasar un auto es un placer. Claro. Y vos decís, mirá el boludo ese viendo pasar los autos. Está disfrutando de su libertad, está disfrutando de su libertad. Hay que disfrutar la libertad, hay que cuidar la libertad, hay que cuidar la democracia, chicos. Bien, bien, bien. Gracias. Quería hacer algo, algo para romper el hielo, un ejercicio. Luz, ¿me tenés el micrófono? Bueno, mira. ¿Me estás tomando, Paulex? Entonces, la idea es hacer lo siguiente, la idea es hacer lo siguiente. Tenemos un fósforo patito, ¿sí? Vamos a encender el fósforo cada uno y en lo que dure vamos a presentar. Vamos a decir quiénes somos, de dónde vivimos, qué queremos, qué no queremos, qué estamos haciendo en este momento. Lo vamos a hacer José Luis también, lo vamos a hacer todos. Hasta que el fuego se nos consiga. ¿Sí? Bueno, empezamos, Nico, por allá. Le paso el fósforo. A ver, poné el micrófono a Nico. Bueno, mi nombre es Nicolás, tengo 22 años, vengo del departamento de Santa Lucía. Y bueno, yo quiero que Argentina, digamos, más que nada el país sea un lugar donde queramos vivir y no queramos irnos. Me distiendo un poquito más, pero bueno. Hablo por nosotros, porque no por los jóvenes. Hablo por los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que se quieren ir. Pero bueno, pierdo, pierdo, pierdo. Vale, otro, otro, otro. Otro, 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 otro. Vale, este vale. Hablo por muchos jóvenes, incluyéndome, de que hay mucha gente que se quiere ir del país. Y no está bueno eso. Está bueno que nosotros queramos quedarnos acá, luchar con nuestro país. Y es un país muy rico. Y luchamos por eso, por quedarnos, por un argentino más grande. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién sigue? Muy bien, muy bien. Gracias a Nico. Que vas a ir cuando llegues a donde vas. Mira, a la semana vas a llorar por venir. Yo lo extrañaron, yo sé. Bueno, seguimos con el segundo participante. Después seguimos. A ver, vamos con las presentaciones. A ver, firmale el micrófono. Mi nombre es Lucas, tengo 21 años. Y bueno, actualmente soy estudiante. Estuve de filosofía, profesorado en química. Y... Vamos, vamos, vamos de nuevo. Lo que pasa es que estamos al aire libre, ¿eh? Estamos en un lugar hermoso acá. Y bueno, más que nada me gustaría... Me gustaría que el fósforo... Mejorar lo que sería la educación para todos nosotros, los estudiantes. Más que nada el ámbito de la salud. O poder llegar a más personas, ¿no? Con la educación y todo. Bueno. Bueno, dale, listo. Muy bien, muy bien. El siguiente participante... Qué presentación, nada más, ¿eh? Presentación, quién sos, de dónde venís. Queremos saber eso. Perfecto. Mi nombre es Romila, tengo 31. Soy de una generación más que los chicos. Soy de Santa Lucía. Me dedico al arte, me dedico a las letras. Y estoy acá porque estos diez últimos diez años, que me ha tocado vivir, por suerte, en esta provincia, he podido crecer, he podido estudiar en una universidad pública, he podido tener un boleto estudiantil, he podido bailar en una fiesta del sol. Desde la primera que el flaco se intervino, por allá, hace bastante ya. Y he visto crecer esas dos áreas a las que yo me dedico un montón y estoy muy agradecida y además con ganas de seguir. Muchas gracias, Roby. Vamos, con el que sigue, la presentación. ¿Quién sos? ¿Qué estás haciendo? Bueno, mi nombre es Danilo, tengo 25 años, soy estudiante, trabajo y quiero aprovechar la oportunidad, agradecer también por la invitación y aprovechar, o por lo metafólico, aprovechar también la oportunidad de estar acá con José Luis, para poder, alguien que ha hecho tanto por la provincia, alguien que tiene tanta experiencia, para poder preguntarle y que la gente, los chicos, los jóvenes, toda nuestra generación, puedan sacarse las dudas y saber qué es lo que pasaría. Y cómo ejercería José Luis en la provincia para... Fico, Danilo, vamos, con la siguiente participante, vamos. Bueno, mi nombre es Roxana Orihuela, tengo 33 años, soy de acá de San Juan, trabajo en Valle Fértil, hace cuatro años soy profesora y hago radio también actualmente, una radio online, en Valle Fértil. Así que bueno, eso, vine a aprender porque sé que él tiene muchísima experiencia y hay que absorber toda esa experiencia. Muchas gracias, Romy. ¿Te animás José Luis a presentarte? Pero claro, vamos. Bueno, este, ¿tienes micrófono? Ahí está. Bueno, yo soy el Flaco Gioja, porque si digo José Luis... Por el foco, por el foco. No, 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 aprendete, abogado. No, no, sí. ¿Sabés qué? Voy a buscar en lo de Danilo, que me parece que se le ha caído algo. ¿No se te ha caído nada cuando dijiste la edad? No, no se te ha caído nada. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Yo tengo 73 años, bien cumplidito, pero en el corazón, en el alma, en el entusiasmo, en las ganas, en salud, en todo. Es como que tuviera 20 y lo que sí creo es que tengo muchísima experiencia. No sé si más sabiduría o menos, pero sé cómo hacer un montón de cosas. Y lo que quiero es poner todo ese bagaje de experiencia y demás al servicio de San Juan. Muy bien, muy bien. Y no se la apagó. Vamos, y no se la apagó, no se la apagó, viste. Bien, bien. El único que dijo la verdad, me parece. Les paso el micrófono para allá, chicas, ustedes. Yo me quedo con este. Vamos. Bueno, me llamo Luz, tengo 19 años, estudio la licenciatura en psicopedagogía. Y estoy acá porque me parece una súper linda experiencia poder primero hacer un streaming y después, como dijo Roxy, nutrirme de todas las experiencias y también centrarme también un poco en este tema que no estoy como muy metida. Entonces, nada, me encanta estar acá, compartir y conocer también caras nuevas. Lo pago yo. Bien, no se la apagó. Dos participantes que no se la apagó el fósforo antes de tiempo. Dale vos. Bien. Yo, ah, yo también. Claro, bueno. Ahí se va a apagar el fósforo, mira, va, pena lo prenda. No, 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 este no se apaga, este no se apaga. Somos esta cámara, la otra vez. Bueno, mi nombre es Gabriel Gastón, ¿no? Gabriel Gastón. Soy un enamorado de la vida, un agradecido de la vida. Mi hijo José Luis es mi viejo, Rosa mi vieja. Tengo dos hijos hermosos, casado con Lore. Y me quemo el dedo. Bueno, perfecto, ya nos conocemos. Tenemos en el chat, vamos a leer acá algunos mensajitos, ¿te parece? José Luis. Sí, sí. Bueno, dice, saludos compañeros, Hugo. A ver, ¿de dónde Hugo? No dice de dónde. Este, empezamos, vamos Flaco, jóvenes creadores del futuro presente. Que arranque el Flaco, por favor, vamos José Luis, sí se puede. Hola, buenas tardes, los quiero, vamos Flaco, ya vuelve. Todos unidos de la mano del Flaco. Proyecto Puente presente, Concepción presente. Desde la base naval Puerto Belgrano. ¿Tiene alguien ahí en Puerto Belgrano? ¿Quién será? Bueno, un abrazo grande. San Martín presente, grande Flaco. Volvé Flaco, Flaco. Volvemos a emocionarnos. José Luis con los jóvenes. Chimbas presente. Vamos Flaco, Sarmiento presente. Unidad básica. Vita presente, jóvenes y mujeres de mi patria. Vamos Flaco. Huguito Campo de Angaco. Qué aroma gobernador. Caramba, Flaco. Ah. Volvió la mística, la militancia. Qué alegría. Fernanda Manzano. Juli, Fundación Patria Solidaria presente. Buenas tardes, compañeros. María. Bueno, están llegando un millón de mensajes. Jóvenes y mujeres de mi patria. Unidad básica, Vita. Capitán Lazo presente. Acompañamos a nuestro futuro gobernador. Vamos, José Luis. Flaco, Gioja. Volverá a ser gobernador. Buenas tardes, Flaco querido. Viva Perón, dice por acá. Viva. Yuppi, qué emoción. Jóvenes creadores, futuro presente. Siempre con vos, Flaco. Buenas tardes, Flaco querido. Saludo, Flaco, desde Puerto Belgrano. Otra vez. Saludos, compañero. Grande, Flaco. Bueno, mirá. Si lo leemos, no terminamos más. Mirá. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué es esto? Bueno, chicos. Arrancamos con las preguntas. ¿Ves cambio? ¿Ves que hay un bocadito? Sí. En un día como hoy. No, creo que funciona este de la oreja. Funciona. Funciona el de la oreja. ¿Listo? No. No, no, no. Vamos con esto. Un día como hoy, pero en 1956, un 5 de marzo, gobernaba Aramburu, que había desplazado a Leonardo y que fue el autor de la revolución libertadora, que bajaron al general Perón en el 55, saca un decreto que no puede ser más, más, a ver, más proscriptivo, más antidemocrático, más autoritario, un decreto que es el 41-61 de esa fecha y de ese año, donde prohibía la palabra Perón, la palabra Evita, que se cantara la marcha peronista, que hubiesen fotos, que hubiesen libros, que hubiesen... y el que violaba la ley lo metían en cana. Pero lo metían en cana. Yo era chiquito, no sé, tendría 6 años, 5 años, 6 años, 7 años. Bueno, vos contás esto y Luz debe ser la más chica acá, que ya tenés Luz. 19. 19. 19. Si yo pensaba... No lo entendería, por ejemplo, que alguien te prohíba en este momento decir una palabra. Decir viva Perón, si decías viva Perón te agarraban y te llevaban para adentro. O sea, querían que se olvidara lo que era el peronismo, lo que era... que le había dado derecho a los trabajadores y que por más que hagan lo que hagan, va a seguir viviendo. Nosotros nos vamos a ir, vamos a pasar, ustedes también, y el peronismo va a seguir viviendo y el movimiento nacional y popular en la Argentina va a seguir existiendo. Bueno, gracias por la visita. No, por favor. Nico, el micrófono, ¿querés preguntar? Empezamos por ahí. Yo tengo una pregunta que quería que me explicara. A ver. Así como yo, en muchas formas, me he comunicado con ellos y piensan igual. Quería que nos explicara un poquito cómo es su relación, empiezo fuerte, pero cómo es su relación con un ñaco, que se paran mucho, que se está por un niño, y hay mucha gente que, incluyéndome, no entiende eso, digamos. No, mirá, a ver, me cuesta decirlo, ¿no? Pero con un ñaco hemos tenido la mejor de las relaciones. Yo fui muy amigo del padre de él, un poco, un ñaco, un gran compañero, un gran amigo. Él iba a ser mi primer acompañante en la fórmula gobernador en el 2003. Habíamos hablado incluso con él. Bueno, él fallece, lamentablemente, siendo intendente, fallece. Y sus hijos, tanto Sergio como Rubén, trabajaban en la municipalidad. Tienen un problema y no sé qué pasó. Y bueno, lo dejaron y la municipalidad quedó en mano de otro. Me acuerdo que Sergio se fue a casa. Y en el 2003, bueno, nosotros habíamos armado un proyecto que se llamó la segunda reconstrucción de San Juan. Y creímos conveniente que Sergio sea intendente, que lo fuimos a buscar y en principio no quería, porque, bueno, porque mi viejo se había ido, decía, no, no quiero. Lo pudimos convencer y fue candidato intendente. Y ahí en más establecimos una excelente relación, tanto que después Rubén fue mi candidato a vicegobernador, después Sergio fue mi candidato a vicegobernador, y Rubén fue candidato a diputado nacional todo ese tiempo. La verdad que no sé por qué, una vez que fue gobernador, bueno, las cosas empezaron a, a, empezaron como a, a distanciar, si aparecieron algunos otros intereses y demás. Eh, el que conduce es el responsable de conducir, de convocar a todos, de, y la relación se fue, se fue desgastando, lamentablemente. Y aparecieron diferencias, diferencias doctrinarias, diferencias de, eh, de, de, de orden, de administración, si vos querés, de prevalencia, qué es más importante, qué es, este, eh, de trato, de, yo siempre digo, y se los digo a ustedes, chicos, en la actividad pública, la mejor cualidad es la humildad. Siempre hay que ser humilde, pero no fingir que son humildes, que no hay que ser humildes. La soberbia no lleva a nada, no, no lleva a ningún lado. Yo siempre digo que, que pasen por tontos por ahí, pero no pasen de soberbio. Eh, porque es difícil volver de esa, ¿no? Y sí, diciendo como cada uno es, sin disfrazarse de nada, sin, eh, pero bueno, eh, él un día, cuando se estaba tratando en la Cámara de Diputados, el presupuesto provincial hizo, eh, suspender las PASO, las suspendió a las PASO. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estaban regladas en San Juan por una ley, como él tiene mayoría en la Cámara, las suspende. Se equivoca en la suspensión porque se armó un quilombo más o menos ahí, imagina, que lo metieron por la ventana, eh, entonces gritá, se armó, lío, se armó. Y la ley se sancionó mal, es decir, creo que se puso en consideración que vuelva a comisión y el presidente de la Cámara dijo, bueno, aprobada y votaron, aprobada y chao. Le olí en bolsa y nosotros fuimos a la justicia, digo nosotros, lealtad justicialista. Nuestra agrupación se llama lealtad justicialista dentro del justicialismo. Eh, y el tiempo fue pasando porque en primera instancia nos dieron el aval, nos dieron la razón. En segunda instancia en un fallo dividido nos la bajaron. Para todo esto el tiempo fue pasando y, bueno, apareció una modificación al código, el código electoral que no era eliminar las PASO, sino a un sistema que se llama CIPAT, creo, que es muy parecido a la ley de lema, que ya estuvo vigente en San Juan y que de alguna manera también permite que los candidatos, que es lo que querían cuando se eliminaron las PASO, se pongan a dedo, es decir, en una interna cerrada, chiquita, donde el que maneja el padrón, el que maneja el presidente Més, el que maneja, es el que se queda con todos los candidatos. Siempre nos gustó ser democrático en esto, no vamos a fanfear, ni mucho menos. Creemos que es lo que sirve para poder tener buenos resultados después, ¿no? Entonces de ahí viene también la ley de lema. Todo esto fue trayendo, obviamente, no coincidencias, amén de otras cosas, algunas medidas administrativas que se tomaron. Nosotros tenemos diputados provinciales que no votaron algunas leyes que creemos que no sirven. Y bueno, tuvo que implementar esto de la ley de lema. Y ustedes saben que la ley de lema, ¿qué es lo que es? Es un lema, otro lema, y dentro de ese lema, los que tienen diferencia tienen sub-lema o sub-agrupaciones, se llaman en él. Él tiene su sub-agrupación que dice que va a ser candidato, que nosotros decimos que no puede ser porque ya tiene los tres periodos o las dos reelecciones que le exige como máximo la Constitución Provincial, artículo 174. Y no puede ser. Además, hay antecedentes, el caso Santiago del Estero, el caso Río Negro y el caso La Rioja reciente, la Corte nos bajó por una cosa parecida. Y bueno, dentro de ese lema que es todos con San Juan, creo que es una cosa así, está nuestro sub-lema que es San Juan Bodepe. Y bueno, ese sub-lema me lleva de candidato y estoy haciendo lo posible y lo imposible casi para cumplir con el deseo de las compañeras, compañeros y amigos, que en ese sub-lema quieren que vaya de candidato. Y estoy convencidísimo que lo vamos a lograr. Y tenemos nuestras propuestas, tenemos nuestras... Y nada que ver con la otra lista donde él hace y deshace con sus candidatos y demás. O sea que no hay ningún tipo de reloj. ¿Está claro? Ok. Ok, buenísimo. ¿Otra preguntita? Bueno, yo... Sale el micrófono, ¿no es cierto? Sí. Estamos. Un poquito más fuerte. Bueno, preguntarle más que nada sobre su educación, para que aquellos, todos los jóvenes nuevos que se están enciertando en lo que sería la política, en la militancia, conozcan un poco más de usted, para que sepan qué es lo que estudió, qué es lo que hizo, qué le gustaba hacer su tiempo. Se dice que se siente como joven todavía. Entonces, bueno, eso está muy bueno, la verdad. Mirá, a ver, yo nací en el barrio Rawson, en el barrio Obrero Rawson, ahí en la rotonda, donde está el centro de adiestramiento. Ahí había unas canchitas de fútbol muy lindas. Y antes había primero superior y después segundo grado. Era primer grado, primero superior, segundo grado. Yo iba a primero superior, ando a segundo grado y nos fuimos a Hacha. Allá estuvimos como 15 años. Allá hice, terminé la primaria, terminé la secundaria. Soy un orgulloso maestro normal, nacional, regional, recibido en la escuela normal de Hacha. Un orgullo grandote. Una escuela centenaria. Y bueno, me vine a estudiar a San Juan. Ingresé a la facultad de ingeniería. En esa época había consiglios, había que hacer exámenes en Grecia y demás, porque estaba a la dictadura. Era el año 67. 67 aún gané en esos 67, 68. Bueno, me recibí de ingeniero agrimensor. Antes de recibirme, un gran gobernador que estuvo a San Juan, Don Eloy Camos, primero fui subsecretario privado. Y me corrió, me acuerdo, un día para que me fuera a estudiar para terminar la carrera, porque me había puesto, pues yo era de la juventud peronista en esa época y no le había dicho que no había dejado estudiar. Un día se junta con mi viejo, se juntan en Pismanta, mirá vos la suerte, la verdad que una suerte. Entonces el viejo le dice, porque se conocían, che, ¿por qué no le decís que termine el huevonete? Porque se ha puesto ahí. Al otro día a las 7 de la mañana, el viejo me llama, el viejo Camos, me llama, un gran gobernador, te digo. Así que vos te vas a tu casa a estudiar. Bueno, y me fui a estudiar y me recibí. ¿Qué año era? Era, ya había pasado, ya había pasado el cordobazo de 69, tiene que haber sido el, claro, el 73, Don Eloy era gobernador, era el 73 o el 74, 73 tiene que haber sido. Terminé, terminé la carrera y después me pone en el IPB, en el Instituto Provincial de la Vienda como interventor. Tenía 24, 25 años, la verdad que había que estar. Pero bueno, lo hicimos muy bien, con mucho gusto. Y después, a ver, la vocación en esto, a ver, que sale sola, es una cosa, esto es vocación, realmente es vocación, es muy lindo, es muy lindo para que las personas se puedan realizar como personas. El hacer política es solucionar los problemas que tiene nuestro pueblo, es discutir, es hacer lo que haya que hacer, pero para encontrar, dentro de la legalidad, por supuesto, para solucionar los problemas que tiene nuestra gente. No salimos de ahí, es una disputa de poder, porque la política es una disputa de poder, pero la gran discusión es qué querés hacer con ese poder. Algunos vivos los quieren para ellos, los quieren para la familia, los quieren para el grupo, los quieren para... Nosotros los queremos para una mejor calidad de vida, para que haya censo social, para combatir el privilegio, para que haya justicia social, para que haya independencia económica, para que haya soberanía política. En definitiva, gobernar para defender los intereses de nuestro pueblo. Perfecto, muy bien. Una hora más puedo seguir hablando, pero no estoy por ahí. Bueno, José Luis, yo te quería preguntar en este proyecto que tenés, en este sublema que llevas, ¿cuál es el papel que van a tener los jóvenes y cuál es el papel que va a tener la mujer? Lo que has pensado con respecto a él. La verdad que en un poquito de momento es medio complicado. A ver, a los jóvenes, a los jóvenes hay que decirles que... Primero que nada, a los lucharaditos, ¿qué hacen de magos? Pero si no, usted es el futuro. Venga, es el presente, no es el futuro. Es el... Estos micrófonos, ¿ahí se escucha? No, no son el futuro, son el presente. Y como presente hay que tenerlos en cuenta, hay que hacerlos participar, hay que integrarlos, hay que contagiarse, hay que... Porque este es una maquinaria que tiene de todo. Y la juventud, qué sé yo, de la Naste Especial, ¿viste? Entonces, tenemos que generar todos los espacios posibles para la participación activa de nuestra juventud. Las mujeres en estos últimos tiempos han adquirido muchísimos derechos. Yo estoy orgulloso. Primero, como sanjuanino, que haya sido don Federico Cantone, fíjense ustedes, en la constitución del año 27, 1927, pone el voto femenino. Y después Evita, la lucha de Evita, la participación de la mujer, el partido peronista femenino. Bueno, ahí viene la participación de la mujer en política ya bien, digamos. Y la última ley que se sanciona, que es autoría de las compañeras justicialistas, que es nuestra, que es la de igualdad de género, ¿no? En todas las listas de candidatos a cargos representativos, es uno y una, o una y uno. De manera que, por lo que yo veo, te digo, vamos a tener que hacer una ley que defiende el grupo masculino, si seguimos así. Yo creo que la participación es más que importante. Mirá, muchos dicen que yo hago demagogia. Yo cuando voy a un acto y veo que hay muchas mujeres, lo digo, porque me pone contento. Digo, hay muchas mujeres, vamos bien. Y es que es cierto que vamos bien, porque la mujer va encendiendo caminos, va generando optimismo, va venciendo vallas que se presentan, va para adelante. No es lo mismo que te agarre una señora convencida a que te agarre un... Porque además de ponerle pasión, le ponen mucha racionalidad, ¿no? Entonces la participación tiene que ser en todos los órdenes. Y en donde haya que arreglar, haya que legislar, haya que, bueno, hay que hacerlo para que esto sea efectivamente así. Y en los jóvenes hay un área que yo creo que es central, que es lo que tiene que ver con esto que... No sé si es una revolución tecnológica o no lo es. Los que están ahí dicen que es una aceleración tecnológica. Es una revolución tecnológica. ¿Y quiénes son los que más saben de esto? Y los jóvenes, porque andan todo el día con el celular y saben manejar y han vencido un poco. Entonces yo creo que San Juan tiene que recuperar o tiene que estar a la vanguardia en la Argentina de esa aceleración tecnológica o de esa revolución tecnológica. ¿Con qué? Bueno, con todo, con polos tecnológicos. ¿Sabes con qué? ¿Qué hay que hacer? Creo fundamentalmente, hay que hacer un programa de alfabetización digital. Que yo, que por ahí me falta un poquito, que mi vecino, que el otro, tengan la oportunidad de saber cómo una máquina o un celular te puede dar las soluciones que van a andar buscando. Porque, a ver, hicieron la red Tulum, ponele, y tenían que con el celular ver no sé qué. Y nadie sabía. Es como que... Entonces, hay que... A ver, Sarmiento, un tipazo nuestro, en 1869, después del primer censo que se hace en la Argentina, donde más del 70% era analfabeto, no sabés leer ni escribir. Lo juntó a todos, trajo y a mí me dijo, muchachos, a hacer escuela. Y se pusieron a hacer escuela. Cuando fue gobernador de San Juan, don Domingo Fautino trajo maestras de Estados Unidos. Mario Graham, que está en la escuela del barrio de Vilco, donde yo he vivido, era una maestra que vino de Estados Unidos. Así como se le puso esa pasión en ese entonces, hay que ponerle ahora para que haya un programa provincial de radiatización digital. No digo que vayan a ser los maestros, que vayan a ser... Hay que ponerse a pensar cómo, pero hay que dar la oportunidad para que esto se cree. Y hay que armar todo lo que tiene que ver con eso, los polos tecnológicos, los go-working, que recién había... que son espacios donde el Estado tiene que dar, facilitar para que el que no tenga en su casa un lugar, una máquina, tenga y pueda ir ahí, pueda aprender y pueda... Y que tengamos 99% de ciudadanos sanjuaninos que saben qué es la economía del conocimiento, si querés. Que viene, que es una cosa que viene al galope, viene muy rápido. Y que si no los prendemos ahora, ya vamos a llegar tarde. Y que si no tenés acceso a internet, si no tenés acceso a una computadora... Sos ciego, sordo y mudo. ...quien pasó en la pandemia. Pero... Porque también es eso, es un servicio social, pero ahora todos tenemos... Se ha quedado el CD y quedás completamente afuera. Entonces, muchísima bola eso, muchísima, porque creo que esa va a ser también una fuente de inclusión de jóvenes. Porque quiénes van a laburar ahí, los que saben. ¿Y quiénes son los que saben? No estamos discriminando ni imaginando a nadie. Estamos viendo que realmente va a haber posibilidad de que los jóvenes puedan participar de eso también, ¿no? Danilo. Bueno, José Luis, quería preguntarte también al respecto de esto, ¿qué observaciones entre lo urgente y lo importante crees que tiene también el trabajo joven? La baja calidad que se está viendo, muchos jóvenes están emigrando por este sentido también de la provincia, en busca de mejores posibilidades. Y también el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda propia por parte de nuestra generación, que hoy cada vez lo ven más lejos quizás. ¿Cómo se podría abordar ese tema? Bueno, vamos por parte, dijo el descuartizador. Este, el primer tema, el tema de los jóvenes que se van. No nos comamos el cuento, muchachos, miren. Ustedes saben que lamentablemente la grieta, lo que quieran hablar para dividirnos. Pero, del otro lado hay un poder mediático y habla de que todos se van a Uruguay, que todos... El otro día salió una estadística, son mucho más, proporcionalmente, los uruguayos que se han venido a la Argentina que los argentinos que se han ido al Uruguay. Son mentiras, chicos. Se van allá, los negrean, les veten, los veten, se quieren volver porque les venden el sueño de que, son mentiras, alguno la puede pegar, ponele que siguen. Es cierto que hay mejores sueldos, pero también gastás más. Este, a ver, este país tiene de todo para que lo desarrollemos, tiene de todo para que crezcamos, para que haya oportunidades. De hecho, pero por supuesto, entonces hay que descubrirla y hay que hacerlo. Lo que no hay que hacer es, va, tocas dos puertas, no te salió y ya te creí, mentira. Hay que tocar 22 puertas porque... A ver, este es un dato de la realidad. Ha bajado la desocupación. Ha bajado la desocupación en la Argentina y ha bajado la desocupación en San Juan. Lo que pasa es que los sueldos son bajos y no alcanzan. Pero el nivel de ocupación es un nivel aceptable. Entonces no hay que comerse el cuento de los medios concentrados que hoy opinan por vos y te venden cosas que no son, ¿viste? Eso es la primera. Y la segunda, el problema de la vivienda no es solo de los jóvenes, es de las familias, es de la sociedad. Porque lamentablemente, creo, el Estado tiene que regular el mercado de la vivienda. Tiene que hacer vivienda y tiene que promover la construcción de vivienda. Porque tiene que promover que la familia tenga vivienda. Porque la vivienda digna es un derecho constitucional que hay que dárselo al joven, a la familia. Entonces lo que hay que hacer es construir muchas viviendas y dársela al que necesita, no al que tiene plata, no a hacer negocios inmobiliarios, no al amigo, a la novia, al pariente, sino al que necesita. Y esto es lo que tenemos que hacer. Cuando erradicábamos las villas de emergencia, no le preguntábamos de qué partido eran, de dónde. No, no, íbamos, los censábamos. Y un buen día le caíamos a las 7 de la mañana, chochos, todos, vamos, vamos a la casa nueva. Y se iba a la casa nueva. Nunca tuvimos un problema. 94 villas erradicadas. Algunas villas de la época del terremoto. Después se ha hecho poco en eso. ¿Y sabes qué ha pasado? En la villa, el hijo se casó y le pidió una pieza a la vieja y se quedó. O se hizo una piecita en el fondo. Se casó la hija, se hizo otra piecita en el fondo. Y cuando querés acordarte, tenés 20 personas para un baño, para una cocina, para un comedor. Y obviamente que también genera problemas. Ese tema también hay que mirarlo. No se trata de regalar, como dicen, no, pero le dan a los negros. No, no, para nada. Hay que promover la justicia social. Promover. Y te digo, esto te lo agrego yo, no hay nada más digno y más lindo para un funcionario que entregarle la llave de una vivienda a una familia. No sabés lo que es. Te cuento una anécdota. Mirá, habíamos erradicado una villa en Pocito era. Estaba una villa, estaba a la orilla de un canal. Se había ahogado un chico, creo. Bueno, lo llevábamos al barrio nuevo y nosotros qué hacíamos. Primero los niños. Los llevábamos al micro. Si era verano, le dábamos un jugo. Si era invierno, un chocolate con una factura. Y a las once, doce de la mañana, todo terminaba, cada uno en su casa, pasábamos. Y en una casa había un lío, un griterío. Faltaba un niño, un niño de siete, ocho años. Y faltaba el niño, y faltaba el niño. Y lo gritaban, llamaban, golpeaban las manos. ¿Sabés dónde estaba el chico? Estaba en el baño probando la ducha. En su vida había tenido ducha. Entonces estaba, yo creo que estaba hasta como vestido con el calcio. Promover la familia, promover la integración social, ¿no? Política de dignidad, quizá que se pueda... De derecho, de general, de devolver derecho. ¿Qué pasó, chicos? Nada, sigamos. Seguimos, seguimos, estamos bien. Te toca a vos. Bueno, la próxima pregunta... Bueno, bueno, te iba a preguntar con respecto a los jóvenes, pero creo que me han ganado de mano, así que voy a cambiar la pregunta y voy a ahondar en un tema que es la salud mental, que hoy toca muy de cerca a todos los jóvenes y a todas las personas adultas también. Bien, con respecto a esto, ¿hay algún tipo de proyecto que hayas pensado en salud emocional, digamos, salud mental? Por ejemplo, como la educación emocional en las escuelas como materia, o principalmente para los jóvenes y para los adultos que trabajan en cualquier ámbito del laboral, digamos, salud pública, desde un empleado público. Está todo, vos sabés que está todo mezclado con todo, ¿no? Saquemos el traste, la jeringa, porque está todo mezclado. Está mezclado el tema del suicidio también, que vos no lo querés nombrar, pero veo que estás dando vuelta. No, no, no me dijiste que no funcionaba el micrófono. Este, hay que abordarlo, hay que abordarlo con la ley. Hay una ley de salud mental que se ha reglamentado hace muy poquito, que la provincia de heridos que hay que aplicar. No va más los loqueros, los psiquiátricos, los nosocomios, que se llamaban, ¿se acuerdan ustedes? Que en Córdoba, los que íbamos de San Juan a Córdoba, a la entrada de Córdoba había uno así, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar. No va más eso. Hay que internarlos en los hospitales comunes y, por supuesto, atenderlos y darles la contención que necesiten. Hay que preparar, hay que atender, hay que invertir. Hay una ley para defender, para que no pasen esto de los suicidios. Hay una ley, pero bueno, a ver, los números son alarmantes, te digo. En San Juan hay, el último año, creo que son dos por mes, creo que fueron 24. La ley dice que hay una forma de dar a publicidad esto, hay que respetar también eso para no generar... Pero, básicamente, hay que poner la oreja, ¿no? Hay que poner la oreja, hay que aprender a poner la oreja, hay que ver los profesionales que lo tienen que hacer y hay que trabajar muchísimo para que esto no pase. ¿Saben por qué? Porque el tema del suicidio no es un tema penal. Muchas veces está lleno de policía, no es un tema penal, es un tema de una tragedia, de una vida que se va, un problema de enfermedad, si vos querés. Entonces, ¿por qué no los vamos a atender? Hay que atenderlo, hay que prestarle atención, hay que... Y en esto, hoy hay equipos nuestros trabajando en este tema y estoy segurísimo que pronto van a terminar y va a haber una cabal participación en ver cómo se combate este tema, ¿no? Te insisto, cumplir la ley, cumplir las leyes nacionales, adherir a las leyes nacionales que salgan y hacerlas cumplir en la provincia de San Juan también. Bueno, Bárbaro, Luz, pregunta. Bueno, yo quiero preguntar... La más joven de todas. Y por eso voy a cambiar un poco el rumbo más descontracturado. Quería saber, o que nos contara, ¿cómo fue, cómo viviste el mundial? Si tenés alguna cábala, si, no sé, con quién los viviste, si, con tus nietos, tus hijos, cuando ganamos y saliste a la caravana, ¿cómo fue vivir otra vez, ser campeones del mundo? Bueno, mirá, fue una de las cosas más lindas que nos ha pasado a los argentinos, creo. Yo viví el del 78. Era medio complicado porque estaban los milicos, no sabía si tenías que salir o no salir, si salías te iban a cagar a palo o no, porque se iba a juntar gente, había estado de sitio. Yo me acuerdo que salimos, salimos y... Creo que nos juntamos ahí frente a Radio Colón, de vuelta a Radio Colón. Ahí se armó una cosa y salió un periodista, ahí hablábamos un rato. Fue bueno. En el 86, en México, la verdad que nadie daba 5 aguitas por Bilardo, ustedes no se acuerdan, pero nadie daba 5 aguitas por Bilardo. Y en Narigón cumplió, lo sacó campeón, Maradona fue figura, el gol del siglo se hizo ahí, se la plantamos a los ingleses, que está buenísimo, le hicimos un gol con la mano, más lindo todavía, a los ingleses más lindo todavía, o sea, reivindicamos el tema Malvinas, el tema soberanía con eso. Y la verdad que a mí se me hacía difícil pensar que podríamos volver. Y tenía una fe en que este año iba a dar, porque Messi era el último, porque venían todos afilados, porque el técnico, porque Scaloni, la verdad que es un buen tipo, porque armaron un buen equipo humano, además un equipo técnico, porque se pusieron las pilas, y la verdad que lo pasamos tan lindo, nos costó un montón de partos, porque todos los partidos eran penales, todos los partidos nos hacían un gol sobre la hora. Pero mirá si el negro ese no le pone la pata el dibuque, no, la última, claro, en la última, que rompo el televisor, por lo menos rompo el televisor, pero era un brote de alegría, y cábala siempre, porque te digo cábala. El Camilo estaba en la casa, él no quería venir a mi casa, yo lo tenía que ver al lado del Franco, seguro, siempre sentadito ahí al lado. Y después ya vinieron, después ya se pegó el gastón, y ya lo vivimos así, y mi mujer que nunca había visto fútbol, que no le gusta o que se pone nerviosa, estaba pegadita ahí a los gritos, porque mirá, se cayó, se paró, se cayó, y claro, se cayó, se paró. Pero la verdad que muy lindo. Además creo que Argentina demostró todo lo que es y la potencia, porque en todos lados fue con adversidad, porque los goles que nos hacían eran medio de pedo ellos, y nosotros la peleábamos, la peleábamos, y de hecho creo que fue lo más grande, del festejo popular, porque todos pensaban como estoy diciendo. Estaba el gastón en casa, agarró la camioneta, yo me subí a la camioneta, salimos a dar una vuelta. Qué lindo ser argentino, qué boludo los franceses, cómo tendrán la cara. Pero se sintió así, era una reivindicación de una generación que se merecía el título del mundo. Y Messi el más grande de todos. Vamos un poquito al chat, que está explotado el chat. Hay mensaje de todo tipo, gracias Flaco por tanta claridad. Grande Flaco, vuelven las oportunidades, vuelva las casas. También que trabajadores merecemos casas, médicos recién recibidos. Excelente Flaco, la claridad de la provincia. Gracias por tener presente a los jóvenes. Gracias Flaco querido. Flaco, vos devolviste el orgullo de ser sanjuanino. Apoyo total significa dignificar a la familia. Unidad va a ser presente. Los chicos y los chicos del Grupo Jóvenes Creadores de Futuro estamos con vos. Ale Cicconi, soy estudiante de la UNS. Durante la pandemia la adaptación actual fue muy plin, 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 pone. Porque el sistema no estaba preparado. Por eso me parece que sería una gran plin, 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 la alfabetización digital. Gracias Flaco querido por ser claro con esto. No, bueno, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Nadie esperaba la pandemia. La verdad que nosotros tuvimos una mala suerte. Porque pasamos la pandemia amarilla, la del 2015 al 2019. Que dejó el país un desastre. No había virus, eran todas medidas y era endeudar al país, endeudar al país. Todos para que unos pocos se lo lleven. Porque si un poquitito de esa deuda estuviera en una ruta, en una fábrica, en una escuela, en un gaseoducto, en puta flor. Pero se fue y hay que pagarla. Y la van a pagar, la van a terminar pagando los netos de ustedes, también de ustedes, que son mejor. Porque hay deuda a 100 años que se tomó ahí en ese periodo. La verdad que un desastre. Pero bueno, por suerte funcionó el tema del Zoom y no sé cómo se llama el otro, el Webex. Funcionaron. Yo me acuerdo haber tenido sesiones de la cámara por forma virtual. Y salió un bien. Hablábamos, discutíamos. Obviamente que no estabas en el lugar, pero bueno. No se podía paralizar. Era lo que había que hacer, ¿no? Fue difícil, fue difícil. Pero creo que eso nos abrió los ojos a que de alfabetización digital sea una realidad. En San Juan lo va a ser. Que sea también en el país, ¿no? Perfecto. Más mensajes. Capital está con vos, Flaco querido. Sí, Flaco, por favor. Salud mental accesible para todos. Niños, jóvenes y adultos. Hay mucho que trabajar. Poco conocimiento de los medios y seguridad. Es un tema muy particular que debe ser atendido en forma urgente. La salud mental que estaba hablando recién. Salvamos vida, salvemos vida de todos. Es un temazo. Es verdad lo del suicidio. Hay muchos problemas detrás y debe haber un seguimiento. Mirá, te quiero una idea que me lo dijo un médico. La salud, porque haya salud no es curar. Que haya salud más que nada es prevenir. El tema que estamos hablando del suicidio es prevenir. Porque cuando pasó, pasó, chau. Ya no hay más vida. Entonces la prevención es fundamental. Y esa prevención es educación, es contención, es escucha, es... Es toda una metodología que está estudiada que hay que aplicarla. Que hay que invertir para que esto disminuya. Porque no creo que vaya a desaparecer, que disminuya. Porque es un tema no de ahora, es un tema... Una pregunta. May Cepeda dice... ¿Boleto escolar gratuito? Temazo ese. Temazo. Tiene que haber, tiene que haber boleto. Todos los que estudian tienen que tener la posibilidad de que el transporte no sea un impedimento para que estudien. En todos los niveles. Primario, secundario. Pero hay que, hay que, hay que, hay que verlo bien, ¿no? Porque si el chico tiene una escuela en el barrio, no, porque yo quiero ir a la escuela en el centro. O yo quiero ir a... Me parece que hay que estudiarlo bien. Y hay que promover que los chicos vayan a la escuela, vayan a la universidad, vayan a las escuelas técnicas, vayan a la formación. Vayan a aprender, porque la educación es la base, el sostén del crecimiento, del ordenamiento, de las oportunidades, de todo. Entonces, a ver, boleto gratuito para todo el que quiera formarse, superarse y soñar con un futuro que tenga que ver con sus cualidades, sus aptitudes y su vocación, ¿no? Excelente. Flaco, necesitamos, eh, Tania Montenegro, dice. Flaco, necesitamos gabinete en todas las escuelas del pueblo de San Juan. No pueden estar derivados a una salita que está colapsada. Bueno, cuando te digo que hay que invertir, te estoy diciendo precisamente estas cosas, ¿viste? No quiero enumerarlas para no meter la pata, enumerarlas para no meter la pata, pero desde los gabinetes hasta, hasta, más que gabinetes, te diría, los centros especializados, lo, todo, todo, todo hay que hacer. Porque, ¿sabes qué? El tema es, el que te digo, es prevenir, es prevenir. Sí, yo con respecto a esto de la salud pública y con la salud mental, yo que estudio psicopedagogía, es verdad, el año pasado nos fue una psicopedagoga, darnos una charla, y había solamente, creo que, siete, entre siete y diez psicopedagogas en las salitas, y dice que en los primeros dos días, mucho la gente no tenía mucha idea que era una psicopedagoga, hasta que en la semana hice que turnos explotadísimos, solamente podía dar treinta turnos al mes, cuando se requerían, no sé, cincuenta, sesenta turnos, y es algo que nosotros nos quedamos conociendo desde ahí tan poco, también, bueno, ya después, la psicopedagogía también está como recién naciendo, por ahí haciéndose más conocida, pero también es súper importante, tanto como la psicología, que hayan más puestos de trabajo también por, justamente, esto, el bullying, la salud mental, que van también de la mano. De la mano, sí, señora, fíjate vos que ahí está el tema de las prioridades, porque la plata, los recursos, son como la colcha corta, ¿no? Si te tapás la cabeza, los pies te quedan al aire. Entonces hay que ver a qué le das prioridades. Si le vamos a dar prioridad a una carrera en moto, donde van mil tipos, y es para mil tipos nomás, o le damos prioridad a la salud pública, porque es para todos, y es obligación del Estado a hacerlo. Entonces ahí vienen también las diferencias. Sí, y no, o sea, esa chica trabajaba en Barasti, y decía que no había un consultorio especial para ella. Estaba, creo que... Desprestada. Decía que trabaja en la salud pública en Barasti. Decía que cuando entró, no, no tenía un espacio físico y un consultorio, sino trabajaba donde hacían las radiografías. Entonces hay que trabajar con nenes, y se le dispersaban, que se iban a, se subían a la familia. Entonces tampoco era un trabajo cómodo, porque claro, al no ser algo muy... No hay instalación. Claro. No había instalación. No había instalación. Cuando digo invertir, es precisamente esos temas. Bueno, tenemos más preguntas, así lo hacemos un poquito más dinámico. Las pymes esperan por más oportunidades. Necesitamos seguir trabajando. Messi y el flaco, dice Jero Cordo. Vamos a trabajar, cuente conmigo. Hay planificación y hay experiencia. Vamos para adelante. Vamos, qué hoja, Maradona y la Argentina. Papá, dice. Muy buen mensaje, Flaco. Te pregunto. El Teatro del Bicentenario, cuando seas gobernador, va a ser para que vengan bandas de jóvenes y que podamos estudiar instrumentos. Contá conmigo, mis amigos y mis compañeros de la Facu. El Teatro del Bicentenario es para promover la cultura sanjuanina, de todos los sanjuaninos. Y hay que usarlo. Hay que usarlo. No es para una élite que la va de culturosa. No, no. Es para la cultura de todos los sanjuaninos y sanjuaninas. Flaco, estamos con vos. Caminar la calle y buscar el compañero alejado del PJ. Por un manejo actual. Flaco querido, por la hora social provincia hay que mejorarla urgente. Gracias, Flaco, por ser argentino. Lealtad, composito junto a Peti, apoyando al Flaco Gioca. Con mis viejos, 82 y 71 años, viéndolo, gobernador, dice. Qué lindo, no, por Twitch. La vamos a bajar los brazos, hermano. Gracias, gracias por ver y gracias por la fuerza. Miren, para esta actividad lo fundamental es la actitud y la aptitud las dos cosas. Porque si vos sos medio dormido y digo, bueno, ¿qué me pasó? No, vamos, carajo, vamos, vamos, vamos. Hay que sacarse esa mufa que por ahí uno tiene o las piedras que te ponen en el camino. Te ponen una piedra, tenés que sacar y meterle para adelante. Y no mirar para atrás, en lo posible no mirar para atrás. Mirar para aprender. A ver, nosotros decimos del pasado, ¿para qué? Para motivarnos, para decirse pudo, lo vamos a hacer mejor, nos equivocamos, bueno, vamos a hacer la autocrítica, no vamos a meter más la gamba, vamos a ir para adelante. Y hay que contagiar, hay que generar empatía, para terminar con la cara de traste, que por ahí uno ve que hay algunos medios que la promueven, que hablan de la bomba que va a explotar, que hablan de... A ver, venga, nada de eso, tenemos un gran país, una gran provincia, la vamos a desarrollar, vamos a vivir mejor y vamos a ir adelante. Juan Rae dice, los jóvenes tienen que saber que vos fuiste el mejor gobernador de San Juan de la historia. Ah, bueno. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. El flaco sacó la roja para ganar en San Juan. La roja, no es la tarjeta roja, pará, ¿no? No, la campeona roja. Más inclusión, flaco, pide Fernanda. Muy bien, muy bien. Querés que te cuente una anécdota. El otro día estábamos caminando en Chimba y sale a la puerta un señor, un ciudadano, le sigue rueda y hablaba poco, así que lo cuidaba su hermano. Entonces, es merecedora una pensión graciale por discapacidad. Entonces, le decimos, che, voy a conseguirme el documento. No tenía documento. Indocumentado. No tenía documento y no se puede mover. El despedido va a la puerta y donde el hermano lo lleva, el hermano. ¿Por qué no tiene padre? Entonces, bueno, ahí el registro civil hizo una buena tarea, le están haciendo el documento. El primer documento tiene treinta y pico de años. A ver, chicos, esto pasa. Cuando hablamos de todos adentro, es todos adentro. Todos adentro, porque todos somos sanjuaninos, porque todos hemos hecho algo y porque todos nos merecemos tener derecho a tener los derechos que nos corresponden. Bueno, Bane Valle, el flaco es la única esperanza para San Juan y para la docencia sanjuanino. Espero que se acuerde de nosotros que lo estamos padeciendo. José Luis, Victoria siempre dice, José Luis, ¿qué diría los docentes? Somos muchos pobres en la docencia. Hay que trabajar mucho y que hay que pagarles bien, hermano. Ahora, ¿cómo es pagarles bien? Es un tema que a nosotros nos costó, por supuesto, pero yo creo que hay un buen recuerdo de esa época de los sueldos, tanto de los empleos públicos como de los docentes. Bueno, siempre se discute, etc., pero siempre llegamos a buenos acuerdos. Y bueno, porque es lo que digo, hay que dialogar. Yo no me digo, porque sos gobernador, no estás arriba y no te podés. No, no, no voy a hablar. Cuando alguien te grita, te levanta la mano. Sí, hermano, ¿qué pasó? A ver, vení, veamos, hablemos. Hay que tener vocación para estar. Y hay que estar las 24 horas del día y todos los días. Obviamente, que tenés familia, que tenés que cuidar, que tenés que compartir, que tenés poder, porque sos humano como todos. Pero tenemos la responsabilidad de que el que gobierna debe ser el que más ejemplo debe dar y el que más debe trabajar. Perfecto. Fabián Guerrero, solo un estadista, puede tener la visión de provincia de que vos tenés, flaco. Bueno, no me laven tanto, como no voy a creer, como no voy a creer y... Vero Guevara, vamos, flaco. Gordo Gaucha, vamos, flaco. Saludos desde la cancha de San Martín. Arriba Causete y Chimba, saludo. Vamos, flaco. República Líbano presente. El único argentino que sale a la calle tranquilo porque la gente lo ama. Bueno, hay infinidad de mensajes. Mirá, es increíble. Pero le damos una vueltita más cortita a la mesa. Ya son las 8 y 20, ¿eh? Ya llevamos más de una hora. Ya llevamos más de una hora. ¿Alguien quiere...? A ver, vamos, vamos con la pregunta. Pasale el micrófono ahí. Quería hacer una pregunta más a nivel, digamos, personal de tu vida, con respecto, por ejemplo, a tu relación. ¿Qué rol jugó tu familia en esto de volver? Todo. Todo. ¿Qué me pregunta? Todo, todo. Porque vos no podés. A ver, son decisiones que no son individuales, son decisiones colectivas. Porque son proyectos colectivos. Porque mi mujer, mi hijo, todos tienen que ver. Y yo voy a decir una cosa que es cierta. Esta es la primera vez que el Gastón y el Camilo se involucran en una campaña. Y la verdad que estoy chocho. Siento que tengo las espaldas cubiertas. No se vayan a mandar una cagada. Y me parece excelente que sea así. Son decisiones colectivas. Y la familia es el apoyo imprescindible que uno tiene que tener para que las cosas salgan. Si no, cuando vos dejas algo en tu vida irresuelto, es como que andás manco, ¿viste? O andás rengo. Algo te falta. Algo te falta y te molesta y no te hace rendir al 100% y no te hace encontrar el optimismo óptimo. No sé si es una redundancia. Pero ese es el que hay que tener. Porque viene un tipo y te dice, no, no se puede decir. Así no es. Hermano, vamos a ver, vamos a ver, vamos a estudiar, voy a mandar a alguien, vamos a ver. Porque estamos para eso. Somos servidores públicos. Entonces hay que poner toda la voluntad, todas las ganas, toda la sapiencia, toda la experiencia, todo lo que tengamos para que a la provincia le vaya bien. Y le va a ir bien. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de la mesa acá, Luz? Dale, dale Luz que está acá al ladito. Quería preguntarle también con esto que estaba diciendo, de que para poder ser gobernador lleva mucho trabajo, como también, y cómo se siente usted para, o sea, que, esto también conectando con lo que dijo Roxy, de que si su familia lo apoyó, estaba de acuerdo, y también qué fue lo que lo impulsó a hacerlo. Bueno, si está acá es porque seguramente se siente bien, pero ¿qué fue eso que lo motivó sobre todo y cómo se siente? Me siento como pescado en el agua, ¿viste? Me siento como pescado en el agua, la verdad que me siento muy bien. ¿Por qué? Y porque creo que San Juan se lo merece. San Juan se merece el esfuerzo de todo. Se merece de todo, todo el esfuerzo de todo. Porque aquí no hay que hablar del flaco Gioja, sino hay que hablar de San Juan. Porque el que está sentado aquí, bueno, que las pasamos, tuvimos complicaciones, ¿cierto? Y de paso yo quiero agradecer un tema que no lo hago seguido, pero lo hago. Que es el tema del accidente mío del helicóptero. El ruego y las oraciones de los sanjuaninos. Yo soy creyente. Soy creyente. De hecho, tengo una hija religiosa. Y no saben cuánta ayuda, cómo es. Uno no sabe en qué momento, por qué, pero te sirve y te da el convencimiento de que vas a salir. Yo no me olvido nunca que el médico, en el italiano, me quería pasar de terapia intensiva a terapia intermedia. Y yo estaba harto. La terapia es una cosa muy complicada, porque yo sentí el ruido a todas las jugadas. Todas las máquinas. Todas las máquinas que mueven, que el remedio que destapan, que la jeringa que ponen, que grita, que los que lloran porque se murió. Le digo, no, hermano, no, yo me voy y me voy a sacuar, me voy a la mierda. No, no, que sí, que no. Entonces el tipo me dice, si caminaste va, si caminaste va, ¿a qué me dijo? Bueno, y ahí con los chicos agarré la silla y ruedas de bastón y empecé a caminar. Y salí caminando. Claro, porque me pedí 20 días en Buenos Aires porque tenía que hacer rehabilitación, no sé qué cosa. Pero no puedo dejar de agradecer los ruegos de los sanjuaninos para que este fulano que está sentado acá esté hablando con ustedes. San Pedro me tenía medio agarrado. Estaba ahí, estaba ahí. San Pedro por un lado y el diablo por el otro. No vas a creer que era San Pedro solo, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Bueno, allá los chicos quieren hacerme una pregunta. Bueno, entonces es una pregunta más, digamos, más íntima. Más personal. Te quería preguntar, ¿qué le dirías al flaco de ahora en tu edad? ¿Qué le dirías al flaco de 20 años en nuestra edad, más o menos a los jóvenes? ¿Y por qué? Ponete a laburar, hermano. Pensá en el país, pensá en esto. Realizate como persona. Que realizarse como persona no es ganar plata. Realizarse como persona es tener la felicidad de hacer algo que te gusta y que vos te vas formando y que vos vas creciendo y que vos vas sintiendo que, bueno, que vas para adelante, ¿viste? Y esta actividad te permite precisamente eso. Hay buena y hay mala. Lo importante es esto. Cuando estás arriba, no creértela y no decir humildad. Y cuando estás abajo, no aflojar ni en pedo. Es una rueda. Cuando estás arriba, tenés que pedalear a la inversa para no bajar. Pero con mucha humildad y con mucha racionalidad. Cuando estás abajo, tenés que pedalear todo lo que puedas para que la rueda te lleve de vuelta arriba. Porque si estuviste arriba, la rueda te va a llevar arriba. Pero hay buenas y hay malas. Hay que saber ubicarse. Hay que tener las bolas y los ovarios bien puestos para ubicarse en los momentos. Y ¿sabés qué? No claudicar. Si vos tenés un ideal que tiene ciertos parámetros, no te podés salir de ahí porque te van a dar un cargo. Y el que tiene la posibilidad de dar cargo no puede apretar a un ciudadano y decirle, mirá, no vas que el acto, no vas a esto o no sigas este camino porque vos tenés que votar por nosotros, tenés que ser nuestro y lo agarrás a la bola. No puede ser. Es su demagogia, es su extorsión. La política es diálogo, es construcción y es solución de problemas. La politiquería, que es la desviación de la política, es demagogia, es mentir, es preventismo, es extorsión, es todas estas cosas. Cuando la politiquería le gana a la política es cuando pasan estas crisis que incluso son de representatividad. Porque vos elegiste a alguien que creías que era tal cosa y después no lo es, ¿viste? Entonces ahí es cuando aparecen los problemas. Bueno, vamos con algunas preguntas acá del chat que son muchísimas. Dice si podés hacer alguna reflexión sobre la minería actual, tema minería. Después otro también que pregunta con minería, ¿pueden hablar de minería? A ver, yo creo que hay dos sanjuanes, ¿no? Hay dos sanjuanes, uno que estaba antes del desarrollo minero, donde había un solo prácticamente en gran empleador que era el Estado. Y ese gran empleador actuaba siempre como patrón de estancia, porque era que si vos le caías bien tenías laburo, si vos le caías bien. Bueno, cuando apareció la minería, que debe ser sustentable y sostenible, y ahora vamos a ver qué significa eso. Esto cambió, cambió porque hubieron oportunidades de trabajo, porque hubo desarrollo, porque hubo crecimiento. Nosotros en 11 años que medimos el crecimiento de San Juan, crecimos, chicos, el 174%. O sea que creamos dos productos brutos internos más, de riqueza. Esto pasó en San Juan, no es cuento, no es tal, no están los números. Entonces vos ves un mapa de San Juan, que yo lo tengo ahí al lado de mi oficina y se lo muestro a los que tienen algún desconocimiento. La minería le digo, miren chico, esto es San Juan, ¿lo ven? Casi 90.000 kilómetros cuadrados. De esos 90.000 kilómetros cuadrados, más del 80% es montaña, el 17% es desierto, y en el 3% restante, ahí está la producción agrícola, la producción industrial, y estamos los sanjuaninos. Que vivimos de un río, un río de montaña, que es un río caprichoso y depende de si nieva o no nieva. Porque el río Hatcha es un río chiquito que es otra cosa. No somos como Mendoza que tienen cinco ríos y que pueden, tienen otro tipo de desarrollo. Entonces, nosotros explotamos, ¿qué decimos para el desarrollo y el progreso de San Juan? Tienen que haber cuatro pilares centrales. El tema agroindustrial, es decir, la industria y lo agroindustrial, la vitivinicultura, la olivicultura, el complejo semillero, todo lo que tenga que ver con lo agroindustrial y la industria. Después está el turismo, que San Juan era top ten entre las ciudades de la Argentina, en cuanto a eventos y demás que se hacían, que esto es bueno, es más que importante hacerlo. Luego venía el desarrollo minero, lo dijimos y lo hicimos. Y luego, bien, venía la integración con el Asia-Pacífico, que es la construcción del corredor bioceánico, que es la salida a Chile, la construcción del túnel y demás. Yo otro día hablamos de eso, pero nosotros lo dejamos listos con financiamiento del BID, que estaba el crédito otorgado, con el proyecto técnico aprobado, y con las empresas que había que elegirlas, precalificarlas para que licitaran. Y de pronto se paró, y cagamos, perdimos ocho años, siete años, ocho años. Entonces, la minería creo que es una actividad productiva que es necesaria en San Juan. Es la actividad productiva que más controles tiene. Hay que hacer bien esos controles, especialmente los ambientales, para que esa producción no dañe las condiciones de vida de los que quedamos después acá. Perfecto. Tenemos muchísimas preguntas. Los chicos van a seguir ahora un poquito más, pero acá hay una que dice... ¿Es verdad que cuando dejó la provincia, lo dejó con un superávit fiscal? ¿Dónde está ese dinero? ¿Existe? ¿Está? Sí, nosotros dejamos cerca de 1.300 millones de dólares en distintos fondos, incluso en plazos fijos, en... La verdad que no sé si está... Hablan siempre de una provincia ordenada, de una provincia... La verdad que no lo sé. No quiero hablar de cosas que no son... Lo que sí digo, que nosotros no hacíamos más cosas, más obra pública, porque no nos daba la estructura del Estado para hacerla. Por eso los plazos fijos, por eso los... Y por eso dejamos esos recursos. Y cumplimos con la ley financiera, la que regula la economía de las provincias, que exige un fondo anticíclico de dos grillas salariales completas, que la única provincia que la cumple es la provincia de San Juan. También. ¿Más mujeres en la minería y en el gobierno? Todas las que puedan. Quería preguntar, Roxy, pasar el micrófono. Quería preguntar por la accesibilidad a los centros educativos universitarios. Hay que hacer lo que sea de fácil acceso, hay que promover que los jóvenes, y los no tan jóvenes también, que el que quiera capacitarse pueda hacerlo. Hoy hay becas nacionales, no sé si hay becas provinciales, pero esto que hablábamos del boleto estudiantil, hay que promoverlo. Y me parece que eso es educación, eso es cultura, eso es formación. Eso es, ¿sabes qué? Ascenso social. ¿Qué es lo que necesitamos? Mucho ascenso social. Porque todo eso ayuda y ayuda mucho. Perfecto. Allá tenemos otra pregunta. ¿Romy? Bueno, recién veníamos hace ya hablando con los chicos sobre hacerle un juego, que está muy de moda ahora, se está viendo bastante en las redes. Que bueno, se trata de preguntarle, que nos muestre o que nos diga así, corto como sea, ¿cuál sería la persona más famosa que usted tiene en sus contactos del teléfono ahora? Mi mujer, mi mujer. Mi mujer, la veo todos los días y hablo todos los días. Me encanta además. ¿Puedo decir la más popular para mí? Claro, claro. No, no, no. La más famosa. La más popular. A Messi lo conocí y tengo una foto con Messi de pedo, pero hablé una sola vez con él, me encantaría tener un diálogo con él. Con Maradona estuvimos tomando un café, tuvimos, daba gusto, morocho espectacular. Desparramaba humildad y desparramaba cariño. Era un tipo bien ubicado, toda esa hueá que hablaba de él, que a mí no me importa si se falopeaba o no. Va, sí me importa, me da pena, pero era un tipazo, con todo, no era como era con todo. Me acuerdo que había venido el intendente de la cuarta región cuando Argentina jugó aquí. ¿Se acuerdan que Maradona era técnico? Bueno, tuvimos una cena, no lo podía creer el chileno, no lo podía creer. Le digo, hueón, si es Maradona, si es, no estaba, este... Bueno, sí, pregunta-respuesta. Una persona, o, sí, una persona a quien vos admires mucho. El Papa Francisco. La pregunta que se hacen muchos sanjualinos, y que no es que todos, ¿cuántas camperas rojas tenés? Hay una oficial, hay una oficial. Mirá, tengo una sola que es la de la Cábala, pero después tengo dos más que me las sé poner de vez en cuando que son rojas, pero la de la Cábala es una de Ancilta, no hago propaganda, este, la compré, no me las regalaron nada más, este, y esa me la pongo desde el 2003 para acá. Buena calidad, todos. Buena calidad, buenísima calidad. ¿Quieres hacer rojo, Roxy? A ver, Roxy. Eh, se me ocurre, a ver, algo también personal como los chicos, en la mañana, café, mate, ¿qué es lo primero que hay que desayunar? Primero sacarte la bronca porque tenés que levantarte, porque la puteada, porque suena el celular, la alarmita, es, este, pero, a ver, yo me como una fruta normalmente en la mañana, una naranja, una banana, un durazno, una pera, lo que sea. Eh, cuando tengo, yo hago lunes, miércoles y viernes, eh, va el quinesiólogo a mi casa, así que no me puedo escapar, no puedo, y hago rehabilitación, hago una hora de rehabilitación, y después de la rehabilitación, desayuno, café con leche, con lo que haya. Me gustan las galletitas esas de, de avena que vienen, ¿viste? Esas de avena que vienen con, me encantan esas galletitas. Le pongo un poco de miel o dulce. ¿Tiene algo para leer o no? No, los diarios no los leo porque le creo poco, este, últimamente, va, tengo, la, lo, el tema digital, viste, el tema digital, te, te informa más, pero sí, por ahí lo leo, por ahí lo veo. Ah, hablando de eso, del tema de lo, de lo digital, de las redes sociales y todo esto, sos de entrada a Instagram, TikTok, Facebook, ponerte a ver qué, qué cosa ves. La mía, la mía veo, los que me putean, los que no laven, los que trato de... Entraba en eso, entraba en eso. Mi mujer me dice, niño, te vas con esa abogada, te vas con esa abogada. Pero bueno, el celular ha pasado a ser una cosa imprescindible. Tengo amigos que no tienen celular y no quieren tener. Mi viejo también, mi viejo igual, dice lo mismo. No tengo teléfono, no quiero, no sé qué. Tiene un problema menor. Si querés vení golpear la puerta, vení, conversamos, les mandá una carta. Nico. Yo te quería hacer una pregunta más del ámbito deportivo. Te quería preguntar, ¿quién y por qué te hiciste de Racing? Yo te voy a contar por qué. Porque cuando yo tenía dos, tres años, Racing salió campeón y fue el primer equipo argentino que lo hizo, tres veces seguidas, que creo que fue 52, 53, 54. Yo tenía tres, cuatro, cinco años con él y una cosa así. Y entonces Racing era el que estaba de moda. Además, el general Perón era hinche Racing. Néstor Keane era hinche Racing. Lamentablemente, lamentablemente no, lamentablemente no, lamentablemente no, la de Racing, el gordo por ser de la de Racing. Ranchela de Racing un tipazo y Racing qué sé yo es el equipo de los récords el primer título mundial de fútbol de la Argentina lo trajo Racing el primer equipo que tuvo 39 partidos seguidos sin perder fue Racing después de Racing tuvo mucho tiempo fue el primero el primero en tres veces seguida campeón fue Racing pero por supuesto la verdad que somos grandes pregunte, pregunte vamos, pregunte qué cosas te gustan hacer en tu día en tu día a día, qué haces qué sé yo veo, veo diarios leo diarios digitales por ahí va alguno juego al ajedrez, me gusta jugar al truco pierdo siempre porque no sé mentir me ganan siempre pero me gusta jugar me gusta ir a ver el deporte me gusta el fútbol me gusta el deporte en general no me pierdo partido ¿realizabas deportes así cuando eras joven? pero era malo era malo al básquet jugamos pero era era bien malo este pero bueno qué sé yo cada uno hace lo que puede Romy bueno algo que también habíamos hablado con respecto a la música qué música te gusta y si tenés también queremos saber si tenés contacto con algún músico que te guste y que no sé para uno de nosotros no sería claro que sea conocido que no sería posible a ver Palito Ortega me sorprendió con Palito Ortega para mi compañero lo trajeron a Palito Ortega Palito Ortega a mí me encanta Leodán me gustaba cuando era pibe pero ha sido amigo claro conocido no, sí Palito conocido Leodán también este qué sé yo me gustan a mí me gusta ni sé quién es pero cuando me gusta me quedo un escucho si no me gusta eso te iba a preguntar sobre la música actual no sé si te has escuchado si, si me gusta me gusta el folclore el chaqueño para vecinos soy amigo fíjate este bien el chaqueño no la tenés que pegar para que se calle cuando le da lo trajimos a la difunta Correa cuando hacíamos la cabalgata la difunta Correa agarraba la guitarra a las 3 de la tarde porque hacíamos un almuerzo y hasta no sabés la verdad que un tipazo uno diría que no porque se pasan la vida en el escenario o hacia abajo no quieren ser nada no, un tipazo no, un tipazo le gusta cantar le gusta cantar y de paso se probó un terremoto ahí en escena como claro a ver cómo fue eso pero fue culpa de los sanjuaninos porque estaba cantando la sole los nocheros y el chaqueño ya estaban llegando al final y yo veía que se movía una lamparita se movía una lamparita y le decía a mi mujer mirá se está moviendo está temblando y mi mujer cantaba mirá está temblando y de repente tiembla José Luis me dice qué te digo está temblando y fíjate vos que el chaqueño demás iban a quedar arriba del escenario y de atrás algún boludo le dijo no, disparen que este es remoto y salieron pero la gente muy bien la gente muy bien se ordenó y siguió el espectáculo siguió el espectáculo flaco te hago una pregunta que muchos se hacen ¿por qué querés ser gobernador? este pues quiero que le vaya bien a San Juan quiero que le vaya bien a San Juan y a los sanjuaninos yo también quería hacer ah bueno pasala pasala acá pasame el micrófono dale luz también cómo vio la provincia en los últimos años cómo la vio desde su perspectiva a ver este yo la hubiera la hubiera hecho de otra forma pero bueno ya está viste no se trata de criticar no se trata se trata de hacer lo que uno lo que uno propone yo creo que por ahí desperdiciamos algunas oportunidades este pero pero bueno es la provincia que tenemos vamos a poner la casa bien en orden y tenemos que recuperar el orgullo de sentirnos sanjuaninos sanjuaninos y sanjuaninas más que nada en realidad porque se ha hecho mucho hincapié en bueno en las nuevas generaciones en los jóvenes pero no estamos hablando de las personas adultas de las personas que todavía tienen ganas de seguir trabajando de seguir apostando económicamente al país a la provincia ¿no? que qué proyectos qué proyectos con respecto a eso hay que convocarlos a todos hay que ver mira aquí hay que convocarlos a todos discriminar no sirve exactamente y no hay que discriminar ni por edad ni por sexo ni por ni por color de piel ni por raza ni por religión ni por hay que integrar y hay que lograr los ascensos sociales que acompañen el crecimiento y la mejor calidad de vida de todos la última José Luis has tenido tres elecciones ya has vivido como gobernador de la provincia ¿podrías sacar algo distinto de esta? ¿qué sacás a diferencia de los otros de las otras elecciones que has tenido? que me cuesta más me cuesta más porque el mundo está mal el mundo está mal chico explíquenme ustedes cómo es que nos ponemos a laburar todo invertir para buscar vacunas para salvar vidas por la pandemia y laburamos todo y yo creía que después de eso iba a venir más solidaridad más todo lo contrario se concentró todo los financieros lo que mandan los grupos estos los fondos buitres son los que mandan y encima fabrican una guerra donde se mueren personas como 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 moscas ¿cómo es? no era que le defendíamos la vida con la vacuna ¿cómo es? después los grados de desigualdad que hay en el mundo no puede ser no puede ser que en el mundo todavía haya las señoras con el balde de agua arriba de la cabeza con el niñito acuesta llevando agua para donde vive a ver y esto pasa esto pasa en el mundo y esto no puede seguir pasando ¿saben por qué? porque el que tiene mucho es tan humano como el que va a buscar agua y el que va a buscar agua el día que se le termina algo va algo va a hacer para seguir tomando agua y para seguir viviendo entonces hay que evitar que eso pase ¿viste? y hay que resolverlo como corresponde hay personas que hablan de una de un salario básico universal para todo el que maneja esto ¿cómo se llama? el Hermas el Hermas el Hermas que es un tipo creo racional porque es humano y porque si no algo algo va a ser las desigualdades no generan este generan este ruido violencia entonces hay que evitarlas y hay que crear y hacer mucha justicia social ¿alguna otra pregunta chicos? ya llevamos dos vamos chicos dos horas un rato largo linda conversación lindo conversatorio ¿alguna pregunta que les haya quedado? en el tintero ¿en el tintero ahí? bueno en realidad el más que pregunta es una conversación los invito a los chicos estuvimos hablando antes con respecto que lo mencionaste de muy buena forma que es las nuevas tecnologías y los jóvenes cómo manejan las nuevas tecnologías estuvimos hablando en preguntarte conversarte con respecto a nuevos códigos de comunicación y nuevas formas de trabajo también ¿no? porque para los jóvenes que por ejemplo hoy en día hay muchos jóvenes y por qué no digo tan jóvenes también que monetizan ganan a través de las redes sociales entonces es una buena forma también de pensar en un futuro trabajo si lo capacitas si lo capacitas mirá que pedazo de industria del conocimiento que puede llegar a tener y cuántos recursos puede venir afuera y vos laburando en tu casa sí vos laburando en tu casa o en un co-working o en un nuevo fuente de trabajo pero yo creo que cuando hablamos de un programa de alfabetización digital estamos hablando de eso cuando decimos que hay que ponerle la misma pasión que le puso Sarmiento hace un siglo y medio atrás más de un siglo para combatir el alfabetismo real hay que combatir el alfabetismo digital perfecto bueno chicos gracias gracias no 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 dejo de dejo de pará 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 tenemos un montón de gente conectada que no quiere que esto termine habíamos charlado de que de que esto lo cerremos con alguna anécdota tuya de cuando era joven alguna anécdota linda interesante qué sé yo pero de qué de de cualquier anécdota a ver este yo siempre digo que que los políticos tienen que ser tipos comunes normales no tienen que disfrazarse de nada no tienen que no es cuestión de pintarse bien ponerse un trajecito una camisita un moñito y cada cuatro años aparecer a ver si la liga no es así para nada y nosotros somos siete hermanos hemos sido pues uno se fue cinco varones y por ahí había mi casa había ruido siempre había huya como corresponde y mi vieja nos pegaba unos amarrones a cada uno y nos decía niños pórtense como la gente el político tiene que ser como la gente tiene que ser como la gente porque si no te evite es un privilegio y no puede ser bien 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 buena hora la verdad que me encantó este conversatorio este twitch esta nueva forma de comunicarnos ¿no? muchas gracias Nicolás muchas gracias este ¿cómo? Luca 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 Romy Danilo Roxy Luz la verdad que pasamos un momento realito no sé cómo lo pasaron ustedes ¿querían hacer algún tipo de cierre? ahí tienen el micrófono bueno yo quería agradecer agradecer por la oportunidad de estar acá yo trabajo en un medio de comunicación Radio Valle Fertil Vibra que el director es Daniel Tello una persona con discapacidad y un joven muy entusiasta que bueno quería venir porque él me dijo que te estuvo acompañando cuando fue tu accidente allá él te estuvo acompañando a todos lados y bueno no puede estar acá pero quería no dejar de nombrarlo y así que bueno gracias por dale un abrazo grandote chía bien para el brote sin amor ¿no? gracias ahí está bueno agradecer por la invitación por el espacio por tenerte acá y por estar acá con nosotros ¿no? y bueno y siempre invitar a también a nosotros incluso a viralizar todo esto para darte a conocer porque es lo que más se necesitan los jóvenes ahora conocer quiénes son las figuras políticas a quiénes tenemos presente para nuestra provincia bueno buenísimo yo quiero agradecerle chico a ustedes agradecerle a ustedes porque saben qué yo soy de los que dicen cuando vos vas a un acto y das un apretón de mano das un abrazo das un beso te estás comprometiendo y yo ahora con esto que esto va a quedar guardado dentro de dos años tres años alguno va a venir decir vos dijiste esto mirá y te estás haciendo el huevón estás haciendo otra cosa capaz que va a haber que explicarlo o quiera Dios que no sea así esto también compromete y esto enseña esto sirve esto democratiza democratiza a la política que es lo que hace falta y de paso y de paso cayó es una huevadita bueno queremos agradecer al propietario de acá de Villa Don Tomás que nos cedió un espacio realmente impresionante estuvimos acá en medio de la naturaleza todo resultó la verdad que muy lindo gracias a toda la gente que está conectada gracias chicos por estar y bueno vamos a continuar con estos ciclos de streaming que son para eso para acercar la mayor cantidad de gente al flaco que él pueda estar en contacto con la mayor cantidad de gente posible en el menor cantidad de tiempo obviamente falta muy poco para las elecciones así que el objetivo es ese mostrarse y aparte como lo hemos visto no tiene ningún problema en responder cualquier tipo de pregunta gracias gracias viejo bueno un abrazo a ustedes gracias a todos todos y cada uno de ustedes gracias nos encontramos en el próximo streaming gracias a todos y hagan política gracias a todos Gracias.